El verano es una de las fechas que la gente más disfruta, pues con él vienen los recesos laborales, las vacaciones escolares, la playa, el sol, la arena y las famosas que presumen sus infartantes cuerpos en bikini. Si hay una temporada en la que se vale el destapes en el verano, pues es justo la mitad del año en la que muchos ya perdieron los kilitos que ganaron en el Guadalupe Reyes y se apresuraron a recuperar la figura para lucirla en coquetos bañadores. Las celebridades aprovechan estos días para poner un alto a sus apretadas agendas y escaparse a la playa para un desestrés, pero no solo ellas disfruten de su descanso, sino también sus seguidores, pues se deleitan con las fotos que comparten en redes. Un ejemplo del agasajo visual que se dan a cibernautas en el verano es Ninel Conde. Recientemente, Ninel se sumó a la lista de las famosas que disfrutan de las vacaciones en la playa, momento que compartió con sus suscriptores en Instagram. En la instantánea se aprecia a Ninel Conde con un diminuto bikini blanco que resalta su corvilínea figura y derrite a sus admiradores. Ninel acompañó la imagen con el siguiente texto, volviendo a mi zona de descanso, paz y reflexión. Ustedes, ¿cómo iniciaron el fin de semana? Sig. En pocas horas, la foto de Ninel Conde rebasó los 20.000 me gusta en la plataforma digital y acumuló cientos de comentarios que piropiaban la anatomía perfecta de la cantante. Información de Instagram de Ninel Conde. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.